El frigorífico del municipio de Arauca solo le faltan mil millones de pesos para que funcione en un 100% y así poder llevar carne al centro del país. La administración departamental se ha comprometido con hacer algunos aportes. Cabe de notar que el frigomatadero ya viene en funcionamiento, un funcionamiento perfecto, un buen recaudo de animales, buen sacrificio, pero ahora el frigomatadero de Arauca es la planta transformadora que va a tener el municipio de Arauca. Dicho por el señor gobernador en una reunión en días pasados, nuestro señor alcalde ha sido muy comprometido, entonces esperamos en dos meses poder habilitar el frigomatadero para sacar carnes al interior del país. Esto va a producir empleo, va a desarrollar la región, va a ser el único frigomatadero regional que va a tener el departamento de Arauca. Vamos a poder sacar 300 animales en turno de ocho horas para el interior del país. Cabe de notar que ya tenemos cartas de intención de empresas grandes como Carulla, Carnes Dani, Carnes La Juliana que nos quieren comprar y así Arauca producirá mucho más porque vamos a transformar la materia prima y no vamos a vender animales en pie. El secretario de Agricultura Municipal de Arauca, Cristian Anave, dijo que algunos municipios al principio tenían un rifirrafi para que no se culminara este frigorífico. Pues los demás municipios, algunos pues al inicio pues había una serie de como de incongruencias porque ellos querían que fuera el municipio de Tame. Por decisión se ha tomado, el frigomatadero de nosotros está supremamente avanzado, simplemente hoy en día necesita mil millones para que quede acto, los demás ya necesitarían entre 25 mil a 30 mil millones de pesos, entonces eso fue lo que nos dijo el Ministerio de Agricultura. Ya tenemos algunos ganaderos cebadores del municipio de Arauquita, de Fortul, interesados en traer sus ganados acá y de acá que salgan en frío para las ciudades capitales. Según el funcionario, el gobierno departamental invertirá algunos recursos como en encierro y pavimentación de algunas vías dentro del frigomatadero. El gobierno departamental se ha comprometido a hacer un cerramiento a la planta, una obra de pavimentación, al igual que nos va a entregar una dotación de máquinas para que quede acta y el municipio de Arauca hará las adecuaciones del agua potable, ya tenemos unos cuartos fríos en perfectas condiciones, 11 cuartos fríos, unas instalaciones óptimas y esperamos en dos meses tener esa gran oportunidad a los ganaderos de Arauca que la han venido buscando por más de 20 años. Las grandes cadenas de la capital del país están interesadas en comprarle carne al municipio de Arauca.